En Puerto Rico nace un niño el 3 de febrero, hijo de una fajona y un padre bien callejero De pequeño soñaba con ser pelotero, pero una vara destruyó su sueño verdadero En Villa Kennedy se une con DJ Playero, desde la calle revolucionan al mundo entero La maldad se percata que fue el niño elegido, bendecido y su misión es verlo destruido Tengo coraza divina, el poder que mi camino ilumina, expirando james de mal agüero Voy pa'lante con mis tres guerreros, esos pensamientos que no te fallen Los que yo no protegido en la calle, y aunque se avecine el tiempo severo Voy pa'lante con mis tres guerreros Y alabados al Señor Yeah, tengo coraza divina pa' Y alabados al Señor Yeah, tengo coraza divina pa' Y tírenme con odio, tírenme con bala, tírenme con chisme En primera plana, tírenme con rima Yo nunca me achato, préndame las velas, pídale a su santo Lograr que solo me ría, de cuando acá la humildad camina con la cobardía Y aunque se me vire el mundo en contra, con Dios estando a mi lado Me dime sobra, yo lo siento que no lo pueda ver A ver la prueba derrama su poder, la victoria yo lo tengo por fe Bienaventurado dice la palabra que nunca le ha visto y le cree Me oíste pa', no trague el sordo, me oíste pa', déjese mi vida y camine ya Tú y todos a tomar ya, no me logran tocar, aquí no hay miedo, tírenme más Tengo coraza divina, el poder que mi camino ilumina El cuidado abre de mal agüero, voy pa'lante con mis tres guerreros Esos pensamientos que no se fallen, porque yo ando protegido en la calle Y aunque se avecine el tiempo severo, voy pa'lante con mis tres guerreros Y alabándose al Señor, tengo coraza divina Y alabándose al Señor, tengo coraza divina ¡A gozar! A ver, báilame la salsa Soy latino, da la muerte, rough and ready, así bien fuerte ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Traz la bomba aquí que suene, linda bandera Puyo me da, mi sangre caliente, revienta acá Lluvia en morena, así bien buena, con la sonrisa en mi condena Stand up loud, say it loud I got my back from my Hispanic crowd Feel the rhythm that speaks the sun Soul, a soul, second to none Epa, hecha pa'lante con la cultura Nunca que falte, hazme una bulla Hear you scream, vino latino with a Latin swing ¡Latino! Es eso yo ¡Latino! Así muero yo ¡Latino! Todos pretendes somos latinos hasta la muerte ¡Latino! Es eso yo ¡Latino! Así muero yo ¡Latino! Todos pretendes somos latinos hasta la muerte ¡Latino! 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 ¡Latino!